Mi nombre, muchas gracias por la oportunidad, mi nombre es Anahilisa Hougar, soy paciente de urología. Ahorita tenemos más o menos 65 personas que están esperando intervención. Para esas intervenciones se necesita un aparato que ya se ha ido reparado tres veces con el propio dinero de los pacientes, porque el ministerio no da respuesta, la dirección no da respuesta y la crema del centro somos los pacientes. O sea, aquí nadie resuelve absolutamente nada. Mira, Nicolás, así como hay dinero para los uniformes de los policías, así como hay dinero para comprar armas, hay dinero para los rusos, a ti no te importa, ¿verdad?, que la gente esté muriendo de cáncer, no te importa que no haya medicamento, a ti lo que te interesa es que la gente se muera y se vaya por la frontera para tener menos gente que te estorbe, Nicolás. Y para que tú quieras que te quiten las sanciones, Nicolás, para seguir haciendo negocios y nosotros de rehenes del gobierno. Aquí somos 65 de urología, cáncer de mama, bueno, cabeza y cuello, más de 200 pacientes en espera. El hospital, que es un hospital escuela en oncología, tienen en cabeza y cuello 200 pacientes en espera. Gracias. 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 Gracias.